¿Qué es lo que pasó con un hecho policial? Una mujer fue manoseada en la esquina de San Martín y Alcina y aparentemente con intenciones también de robarle la cartera, por lo menos la denuncia que dejó radicada en la policía de la ciudad. Ayer a las 23 horas aquí en esta intersección de Alcina y San Martín, un hombre de 49 años atacó a una trabajadora sexual que estaba en esta zona. La abordó, la manoseó, dice esta mujer, y también le intentó quitar la cartera. En esos momentos, cuando ocurría el hecho, personal policial de la seccional primera circulaba con el patrullero por la zona y pudo detenerlo a este hombre que ya está detenido y puesto a disposición de la justicia. En hora 23 aproximadamente, en la calle Alcina, refiero a una señora, la cual transitaba por la calle, ser víctima de un presunto abuso sexual en virtud de haber sido manoseada por una persona de sexo masculino, el cual a la vez también le intenta sustraer la cartera. El lugar a ello, en esas circunstancias, cruzaba un móvil policial y al requerimiento de la víctima es detenido por personal policial. Esta persona fue trasladada y demorada en la dependencia policial y la señora fue trasladada a la Comisaría de la Mujer a fin de erradicar la denuncia respectiva. En estos momentos, bueno, está demorado por el delito que se investiga y bueno, eso actuará la justicia en razón de qué causas judiciales corresponde a esta persona. ¿La mujer estaba pidiendo auxilio en el momento que pasaba la policía y justo procede a la detención? Sí, efectivamente, justo en el lugar habían transcurrido minutos o segundos y justo cruzó un móvil policial y bueno, es aprendido por los empleados policiales. Gracias. 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 Gracias.